El agua es el sustento de los pensamientos y de todo lo que hacemos día con día. Empezamos como un grupo de amigos con la idea de combinar el diseño con nuestro amor por la naturaleza. Inspirados en la vida de los árboles, en su flexibilidad y fuerza, fabricamos manualmente lentes de madera. Madera y agua, cuerpo y mente, es lo que nos inspiró a diseñar esta edición especial de lentes. ¡Gracias!